Muy bien y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento de SNS Noticias Pasto. Pues comienzo contándoles que este próximo viernes 26 de abril hay un evento muy especial, tiene que ver con poesía. Un recital poético para hablar sobre este recital se encuentra con nosotros José Miguel Ortea, a quien le damos la bienvenida. José, qué gusto tenerlo para acá, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, un evento muy especial les contaba a los televidentes de poesía, hablemos sobre eso, ¿de qué se trata, José? Se trata precisamente de un recital en el que queremos hacerle homenaje a varios escritores y escritoras que han nacido en el mes de abril, precisamente recordando que el 23 de abril, es decir, se celebra el Día del Idioma. Queríamos hacerle este homenaje leyendo algunos de sus cuentos, de sus textos, de estos autores. ¿Quiénes van a participar en el encuentro, José? En el encuentro participaremos tres integrantes de nuestro grupo que es Casa Tomada, un espacio dedicado a la literatura. Son Esteban Rivas, Alejandra Benítez y mi persona José Miguel Ortega. Y vamos a estar leyendo textos de autores reconocidos como Alejandra Pizarnik, Ernesto Sábato y María Fernanda Ampuero. ¿Dónde se va a realizar el evento? En el pequeño teatro de la Universidad de Nariño, en la sede central del centro. ¿Tienes un texto por ahí de pronto o para que más o menos le demos como un ejemplo a los televidentes de qué se va a tratar este encuentro? Sí, podría leer un pequeño fragmento de algún cuento que es de María Fernanda Ampuero, que tengo aquí cerca, si desea. Perfecto, vamos. En algún lado hay gallos. Aquí de rodillas, con la cabeza agacha y cubierta con un trapo inmundo, me concentro en escuchar a los gallos. ¿Cuántos son? Si están en jaula o en corral. Papá era gallero y como no tenía con quién dejarme, me llevaba a las peleas. Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena y él se reía y me decía, ¡mujercita! Por la noche, gallos gigantes, vampiros, devoraban mis tripas. Gritaba y él venía a mi cama y me volvía a decir, ¡mujercita! Ya no seas tan mujercita, son gallos, carajo. Después ya no lloraba al ver las tripas calientes del gallo perdedor mezclándose con el polvo. Yo era quien recogía esa bola de plumas y vísceras y le llevaba al contenedor de la basura. Vale, qué bien, José. La boletería y eso, ¿cuánto está? ¿Dónde hacemos el preventa o cómo es la cosa? La entrada es gratuita, es el viernes a las 7 de la noche, hay que llegar temprano para poder encontrar sitio y nada, la entrada es libre, las personas que deseen y les encante este arte de la literatura pueden llegar y disfrutar de este evento. Vale, José, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC. Gracias a ustedes, recuerden que este evento lo hacemos en alianza con el Teatro La Guagua, que es quien nos ha invitado y está organizando este evento, con Casa Tomada, que somos dedicados también a la parte de literatura en la ciudad de Pasto, sobre todo. Bueno, perfecto, esta televidente es entonces José Miguel Ortega invitándonos a este encuentro el próximo viernes, 26 de abril, para que ustedes no se lo pierdan, noticias que tienen que ver con cultura y entretenimiento. Muy bien, y con variedad de actividades académicas y culturales, el SESMAC, la Universidad SESMAC, celebró el Día Internacional del Idioma Español. El 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español, en homenaje al aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, gran genio de las letras españolas, y la Universidad SESMAC se unió a la conmemoración con variedad de actividades. Precisamente la docente Adriana Ruález Arcos, directora del Departamento de Idiomas de la Institución, nos habla de ellas. El día de hoy, 23 de abril, celebramos el Día del Idioma Español. También recordamos con ello a un gran, eminente escritor, Miguel de Cervantes Saavedra. Para ello, el Departamento de Idiomas de la Universidad SESMAC se hace presente, estamos en el Auditorio Sampío del Colegio Goretti, con infinidad de actividades. Hemos invitado a colegios de la ciudad de Pasto, está presente el Liceo de la Universidad de Nariño, el Colegio INEM, el Colegio Goretti, el Colegio San Francisco de Asís y el Colegio Confamiliar, llevando a cabo unas actividades como de trabalenguas, concursos de debates, trivias, entre otros. También tenemos las presentaciones culturales de parte de nuestros estudiantes, teatro, danza, música. Entonces, hemos invitado a esta ocasión a todos estos colegios para que podamos tener una articulación y un compartir entre los estudiantes y docentes. Entonces, bienvenidos al Día del Idioma, no debería ser el día, sino los días del idioma español, donde realmente hablemos con una buena coherencia, una buena cohesión, una buena hilación, de tal manera que podamos expresar a los demás un mensaje lógico, coherente y comprensible. De otra parte, la Universidad SESMAC invita a los interesados a ser parte de las diferentes capacitaciones que ofrece la institución. Bueno, también aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los jóvenes a participar, a inscribirse acá en la Universidad SESMAC, los diferentes programas de pregrado que tenemos y los diplomados. En esta ocasión, estamos ofreciendo el diplomado en lectura crítica y oralidad. Realmente, un diplomado que nos cae bien a todos, porque realmente nos invita a hablar correctamente, hacer un uso correcto de los signos de puntuación, obtener una buena redacción y, cómo no, a lograr una buena oratoria para toda la población. Los esperamos. La Universidad SESMAC celebrando junto a profesores y alumnos, no solo de la institución, sino de otros colegios, el Día Internacional del Idioma Español. Y con esta información llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias Pasto. Bueno, ya los espero con más información. Que la pasen bien.